Buenos días familia, buenos días Coqueta, José Luis, es lunes amigos de horóscopos de la semana y empezamos con Aries, Aries, calma en cuestiones amorosas, como quiera todo se va a componer, trata de no ser tan impulsivo, ni ser tan mandón, recuerda que tarde o temprano el amor llegará a tu vida. Y para mis amigos de Tauro va a ser una semana de mucho trabajo y negocios nuevos, así que prepárate y trata de tomar más vitaminas para que te armes de más energía y más fuerza. Y continuamos con mis amigos de Géminis que va a ser una semana en cuestiones de cierre de contratos nuevos o cambios de puesto, te dan un dinero que no esperabas y recuerda invertir sobre todo en cuestiones de bienes, un carro nuevo o un departamento que va a ser una semana de mucha abundancia. Para mis amigos de cáncer, traten de no discutir menos con la pareja ni con la familia, yo sé que a veces el cáncer como se llena de sentimientos, es agua, a veces cualquier cosa lo daña, así que calma, piensen hasta 10 o cuenten hasta 10 para que no se peleen. Y para mis amigos de Leo, recuerden que ustedes son fuego total, son intensos, traten de tener calma en cuestiones laborales y no pelear por pelear, va a ser una semana de mucha abundancia en cuestiones económicas y te llega un dinero que no esperabas. En el amor, es mejor no andar con una sola persona, no con dos a la vez. Y por último, para mis amigos de Virgo que son el pilar de la familia, recuerden que usted es el sostén y el que los mantiene unidos, va a ser una semana de reencuentros con amores del pasado que te va a ayudar mucho a sanar heridas. Recuerden, Virgo, no enojarse por cualquier cosa y por fin resuelves algo legal, una migración, visa americana o te dan la residencia. Y más adelante seguimos con los demás horóscopos de la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!